Re, re, do, re, re Si, re, si, do, re, si, do, do La, si, do, re, do, re, si, sol, fa, fa mi, re, do Fa, sol, fa, sol, sol, fa, sol, sol Sol, la, si, la, fa, re, sol, sol Fa, sol, fa, sol, sol, fa, sol, sol Do, 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 si, la, sol, sol, jala, si, don, do, do, redon, así, sol, bajo a mi reto. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero, echar mis besos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera.